El presidente del Guadalajara, Omauri Vergara, sueña en repatriar al delantero Javier Chicharito Hernández, asegurando insistirá para lograrlo. Ojalá no se vaya a Estados Unidos y que venga directamente a México, que regrese al equipo de sus amores. Y cada que haya una oportunidad, le estaré insistiendo, señaló el dirigente del cuadro rojiblanco. Cabe destacar que Hernández anunció en su videoblog en días pasados que está en busca de nuevo equipo tras llegar a un acuerdo con el West Ham para no cumplir su último año de contrato con el equipo inglés. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.